Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias Hernán y Alicia por la invitación. Es un placer estar acá con todos ustedes. Realmente voy a tener que reducir algunos segundos. Como lo dijo Hernán, soy Ani Rubinat, me acompaña el arquitecto Pablo Caseta. Desde hace unos 28 años que estamos desarrollando espacios de trabajo. Y la verdad que además hacemos edificios para oficinas y los mismos clientes nos han llevado a otras complejidades en farmacéutica, cosmética y veterinaria. Vamos a compartir algunos de los desafíos porque son muchísimos los que tenemos en cuestión de espacios de trabajo. Donde el cambio, que ya mencionó Hernán, está realmente vigente. Donde las tecnologías las entendemos como que están en evolución y en revolución. Donde nosotros mismos usamos esos espacios con nuestras emociones. Además, buscamos cómo utilizarlas. Y tener sumamente en claro que la vida misma, el trabajo, el entretenimiento, el aprendizaje. Todo eso sucede fusionándose. Para la generación de todas nuestras soluciones, la primera respuesta es generar una estrategia. Lo importante para nosotros es entender que cada empresa es diferente, que está formada por una compleja trama de relaciones humanas que genera una comunicación particular. Nuestro desafío como profesionales es poder entender esas necesidades y proponer soluciones que contemplen las necesidades de cada una de las áreas que conforman la empresa. La armonía va a surgir cuando analizando ventajas y desventajas de cada posibilidad que tiene la empresa, logremos un layout definitivo que nos dé el soporte del funcionamiento de la empresa. Con ese layout vamos a poder generar espacios innovadores que en todo momento les den la oportunidad de decir con nuevos espacios sus necesidades funcionales y generar a futuro la oportunidad de usarlos en todo momento. Sobraron segundos, porque ahora viene Direct TV. Para nosotros es un caso de una estrategia fundamental en cuanto a la integración. Realmente fue una empresa que logramos ubicar en forma muy concreta y contundente con una solución impresionante que fue el encuentro de la empresa en sí mismo. En estos espacios abiertos, con mucha luz natural, con espacios informales que realmente invitan a encuentros de distinto tipo. Y la verdad que a raíz de esto contacté al director de administración del Cono Sur y le pregunté cómo seguían viviendo estos espacios y dijo, sigue siendo un caso de éxito. Los espacios ayudan a la interrelación de las áreas, a una comunicación espontánea y fluida. Refuerza la identidad de una cultura. Y agregó, vos sabés que me conozco mucha gente y siguen diciendo qué impresionante el lugar. Y bueno, esto es lo que nos apasiona, cómo se lo apropian, cómo lo utilizan para eventos tan especiales como puede ser en Navidad. Realmente también lo hemos visto con un speaker en medio de estos espacios, instalándose y compartiendo conocimientos, aprendizajes. Y les queremos contar que también a raíz de este tema encontramos un video que en cualquier momento se dispara. Le ponemos pasión a lo que hacemos. Somos líderes. Hacemos posible todo lo que soñamos porque nos inspira un lugar donde no solo venimos a trabajar. Estamos convencidos de que para brindar la mejor experiencia de entretenimiento a nuestros clientes, primero se empieza por casa, construyendo entre todos un clima de trabajo inclusivo, con líderes que inspiran y con beneficios únicos y especiales. Todos los días vivís una experiencia única en nuestro trabajo. La experiencia DirecTV. ¡Nos divertimos! Somos de las mejores empresas para trabajar en Argentina. No es trabajo, es entretenimiento. ¡Sumate a la experiencia DirecTV! Los casos de diseño más exitosos son aquellos en los que logramos decir con vocabulario de arquitectura el pensamiento de una corporación. Decir con materiales, texturas y colores aquello que la empresa quiere transmitir hace que los espacios se tornen únicos. Y van a decir en forma sutil y permanente la forma en que piensa la corporación y que quiere comunicarse con los clientes internos y externos. Por eso vamos a compartir otro ejemplo. Todo lo que ustedes están viendo son distintos obras y proyectos que realizamos. En el caso de CNH Industrial, el gran desafío fue la pertenencia. Son cuatro empresas de un mismo grupo, bastante independientes, que pasaron a compartir este único espacio, donde tuvimos que prestarle mucha atención al sentido de pertenencia propia de su empresa y al del grupo, donde también la identidad pasó a tener un factor importante para considerar. ¿Cómo equilibramos una empresa tan tecnológica, industrial? Fue agregando elementos de sustentabilidad, el contacto con la naturaleza, este concepto del well-being, que realmente es uno de los nuevos paradigmas con los cuales estamos todos trabajando e incentivando, porque entendemos que nos ayuda fuertemente a generar espacios mejores. Que se complementan con espacios cerrados. Nos han dicho especialmente que estos lugares les son muy, muy útiles para resolver situaciones puntuales, privadas, de concentración. Y la verdad que junto a esta circulación tan fuerte que simboliza el área de producción que ellos tienen, se complementa con estos espacios que los ayuda a integrarse, que realmente los usan. Ayudó muchísimo este lugar de informalidad, de encuentros, para poderlo concretar y poder cambiar la nueva cultura a la que apuntaban. Todas las estrategias y todos los diseños se van a medir en el verdadero show que es la obra. Aquí todo lo que pensamos tiene que tomar su lugar. Cada pieza debe funcionar para lo que fue pensado. Y la economía tiene que ratificar los planes. Activar esta energía, controlarla y lograr que suceda el momento mágico de la concreción de la obra es el desafío profesional más lindo que enfrentamos. Para nosotros, al final de cada obra siempre hay un festejo. Un festejo en el que se reúne todo el equipo de trabajo para celebrar un trabajo de alta performance. Y no es una casualidad, es algo que trabajamos proyecto a proyecto para lograr esa identidad de equipo y celebrarlo. Como verán, es un ejemplo muy, muy concreto de ARCOR, de la cual tuvimos la enorme alegría de participar y generar un nuevo cambio cultural muy, muy fuerte y con tantos colores y alegría porque ellos venden sus momentos mágicos. Y nos sumamos a esos momentos mágicos con la pasión que explicaba. Como arranqué al principio, hablando del futuro, la verdad entendemos que cada uno de los espacios que compartimos con ustedes contienen al futuro. Porque son espacios resilientes, aquellos que nos permiten adaptarse, lograr nuevas tecnologías, las que van a venir, nuevas formas de trabajar que hoy hasta pueden ser desconocidas, lograr esta sustentabilidad, este espacio de relax, estos cambios. Esta es la pasión que tenemos, la pasión de trabajar para un futuro. Es una pasión que no tiene límite. Y la verdad, ¿qué conlleva lo mismo que ya compartimos? El cambio, la permanencia del cambio. Muchas gracias. Gracias.